Ya vine de donde andaba, se me concedió volver Ya vine de donde andaba, se me concedió volver A mi se me afiuraba, que ella nunca te iba a ver Pareces amabolita cortada al amanecer Porque vengo de lejos, me niegas la luz del día Se me acerca de esperanza, le paso lo que a la mía Por andarle en la vacancia, perdi al amor que tenía Y ahí le va pa' la raza, desde Jerez hasta Chicago Primo, de arriba Guanajuato y Jalisco Estrellita reluciente, de las nubes coloradas Si ves amor pendiente, de darle retirada Ya llegó este que anda ausente y este no consiente nada Ya llegó el que anda ausente y este no consiente nada